Esta noche, en Duro de Domar Clave de amor en TBR, Giselda Siciliani la rompió y acosó a Pablo Rago Me lo voy a cruzar en algún momento a Pablo Rago, no quiero tener tanta vergüenza Por lo menos quiero poder decir hola Nadie me invitó a TBR, iría encantada Presente, ¿quién vino, señor? Bueno, ella es fan de TBR y es, yo la admiro muchísimo, y es Giselda Siciliani Por primera vez juntos en televisión Sí, sí, nunca lo llevo Ni en la vida No, parece que la vez nos cruzamos, pero yo no te vi, vos a mí me viste de lejos Yo te vi de lejos, estoy afónica, no es que me hago la sensual, eh Te vi en unos Martín Fierro, pero yo recién empezaba, tal vez no me conocías No, y aparte yo te miré fijamente durante mucho tiempo Se lo me di vuelta Y no, ni me registraste Dos chicas se besaban en una pizzería y Legrand horrorizaba las desinvitó Decidimos venir a tomar algo y a comer unas porciones de pizza Y nos dimos un beso, pues, con pareja Y vino el mozo a decirnos que era un lugar familiar, que no podíamos estar haciendo eso Y dice, en esta época, me parece que no Si yo no hubiese sido puto, hubiese sido maestra jardinera ¿Nunca pensaste en adoptar? Nunca, 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 nunca Esa es la pregunta fatal que yo le hice a Roberto Piazza, ¿no? La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón No podría producirse una violación No sé si fue desubicado, porque mucha gente no lo puede haber pensado también No sé si fue desubicado Chabán, del cemento a la tierra ¿Tiene algún grado de responsabilidad como organizador del lugar? Como contratador de la banda Como responsable del lugar, aunque no haya sido dueño, haya sido el inquilino Porque si no, parece que todo está fuera suyo Por supuesto Y no lo quiero No, pero le doy una cosa Le pregunto ¿No me cagaron la vida? ¿No mataron 194 personas? No hicieron, usted te cagaron la vida No, no, disculpame Es diferente, no sé si que... No, no, no estoy vivo yo No, no, disculpame, yo no estoy vivo No, eso es un preconcepto suyo que trata de objetualizar No, sí está vivo, lo estoy viendo acá No, yo no estoy vivo No lo hace ni mejor ni peor No, usted está viendo un fantasma El técnico de Olimpo le dijo a Pune Mori Buena suerte y hasta luego La primera vez de Mónica Farros atacó al mata pelirrojo su rifle Varela No me gusta la mujer de ese estilo, así con esa vestimenta, no, 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 no tiene estilo, ese es el problema, no, no encuentra de qué manera, aparte, ¿sabés qué otra cosa? El tema de los brazos, no tiene brazos femeninos, no, no tiene brazos de mujer. Si yo tengo que hablar de este chico, tengo un libro, que me fue a paz, puedo empezar por tus ojos de huevo duro, puedo seguir que no tenés nada por atrás, que no sé si tendrás por delante, que tengo más brazos que vos, te espero en la esquina si querés. Te espero en la esquina si querés. Es del pueblo, la vocera del morfódromo escucha el miedo de la gente. Yo no lo soporto, Capitanich, no lo soporto, la manera de hablar, habla siempre para el mismo lado, con las manos, habla de una manera revesada, complicada, no se le entiende nada, no se sabe qué quiere decir, no, 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 que se vuelva el chaco. Que se vuelva el chaco. ¿En serio? Sí, doctor Canaletti, hay que perder el miedo, la gente tiene miedo, la gente no habla por miedo, yo lo noto en mi programa, yo hago este programa desde hace mucho tiempo y lo noto, lo percibo, lo advierto. ¿Pero cómo, Mirta, no habla por miedo? ¿Por miedo? El otro día discutí con Majol porque me decía, hablando de la libertad de expresión. Vos lo debés notar en tu programa también. Las cosas que se dicen en mi programa, Mirta, son tremendas, tremendas, tremendas. Me parece que hablando de libertad de expresión yo no puedo hablar de miedo nunca. De transeúntes, una ahorrista del Banco Río le robó la sonrisa a uno de los boqueteros en vivo. Señor, ¿qué tal? Sí, al final es lo que me afanaste. ¿Eh? Entonces quiero que me chupes el móvil de izquierda y después el derecho. Sí, me imaginé. Sí. Pero no me hace ninguna gracia, viste, este cómic. No, no, a mí tampoco me hace gracia. ¿No? No, ya pagué y ahora estoy tratando de... ¿Qué pagaste? Con cárcel. ¿Eh? Con cárcel. ¿Tres años de cárcel? Ocho. ¿Ocho años de cárcel? Que no es poco. ¿Y la guista? ¿Cómo? ¿Y la guista? Me la secuestraron a mí. Toda. Toda, toda. Y la devolvieron al banco, sí. ¿Se la devolvieron al banco? La devolvieron al banco. Bueno, bueno, no. Yo lo que quería, viste, era bajar. Y entre puñalados. No, estas cosas no lo hacen porque tenemos que ser civilizados. ¿Pero sabés qué? Sí. No va. Si te tocó, discúlpame. ¿Lo aceptás la disculpa? ¿Se acepta la disculpa? No. Es más, vale más la plata que la disculpa, ¿no? No, no, no. A mí, te digo la verdad, la perdí toda. No sirve. La disculpa. Bueno, es lo único que puedo hacer. No, no. Me metí para estar agresivo. No lo pongo agresivo porque él está manso. Yo necesitaba que vos muevas una coma para ponerme yo más agresivo. ¿Te gustaría...? Sí, me gustaría descargarse. Ya me pegaron a la comisaría. Tranquila. Si es porque si vos querés recuperar algo de lo que pasó, bueno. No tengo paciencia, no puedo esperar. Se la jugó el Tata Martino. Eligió a Messi. En una conferencia anterior, en esta misma gira, dijiste que si tuvieras que votar para el Balón de Oro ibas a votar a Messi. La pregunta ahora es, ¿por qué votarías a Messi y no a Cristiano? ¿Por qué no tengo la facultad de separar sentimientos a la hora de una elección de esta naturaleza? Entonces, como primera medida diría que no soy un buen jurado para votar. Tengo... Mi corazón es argentino, mi debilidad es Messi y pase lo que pase en el año futbolístico, siempre lo voy a votar a él. No podría votar de una manera diferente. Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tengo otra explicación. Al mal tiempo, una selfie. Candidato base prensa de la desdicha. Tienen 15 años. Uno de ellos tiene 17 causas. Tres de esas causas es por asesinato. Si bien no es él directamente el que dispara, está involucrado en el asesinato de mi papá porque es quien le da el arma al otro muchacho que dispara y quien lo incita gritándole matalo, matalo. Políticos que vienen a decirme, vení, vení, sacate la foto conmigo y se participe de mi campaña presidencial. Me explico. Políticos, al nivel presidencial estamos hablando. Vení, que nos interesaría escucharte. Bueno, vamos y cuando vamos hay 70, 80 personas y en realidad están las cámaras de todo el mundo y al otro día salen las fotos en los diarios. Julana Petal se abrazó con las víctimas. Valeria, ¿tenés ganas de contarme quién es el político candidato a presidente que se quería sacar la foto con vos? Sí, no tengo problema. Es Maza. Sergio Maza. El revés del Papa Sabatín. ¿No fuiste a ver al Papa? Estuve. Ah, ya estuviste. Hace ahora muy poquito. ¿Pero no salió en ningún lado o salió y no lo leí? No, no salió en ningún lado. Hasta en eso. Hasta en eso. ¿Estuviste ahora que tuviste una audiencia privada? No, no, no. Una audiencia pública. Es más, lo saludé al Papa, pero nos saludamos como una persona más. ¿Él te conoció? No sé. ¿En serio? ¿Pero y cómo fuiste a parar? ¿No fuiste recomendado por nadie? No, a través de, bueno, de la anunciatura de acá. Te mandan un formulario que hay que llenar. Sí, sí. Es lo que hice. Hice la cola a las 8 de la mañana. Y como, sí, como una persona más. Y, bueno, tuve esa posibilidad que fue un momento mágico, especial. Hasta en eso son distintas. Es increíble. No tan reality. Vicentico llora de risa a la muerte de Robert De Niro. ¿Cómo he entendido que usted ve mucha televisión? Ahora no tanto. Ahora no tanto. Tuve un momento muy, 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 muy televisivo. ¿Qué produce? ¿Un vértigo? ¿Qué produce? ¿Verlo? No, pues es la vagancia, ¿no? Claro, es tiempo libre. ¿El Gran Hermano o te viste casi todo? Hasta un momento los vi. ¿El de Lino Dolce con Badalá y todo eso lo viste? También. ¿Podrías haber entrado entonces? ¿Podrías haber participado en el de Famosos? No, mejor fue el otro, el del 9, porque éstos eran al Marvel. ¿El de los actores? No, ese era el de la reality. ¿Era cuál era? ¿Pero hubo un momento, la verdad, que le dijo que había muerto De Niro? ¿Se acuerdan de eso? No. ¿Qué le dijo, que hizo correr la bola dentro del programa? Que como no, pues no sabían nada, que había muerto De Niro y todos hablaban a cámara. Todos los días los actores reciben un resumen de noticias por parte de la producción, pero esta vez les entregaron una noticia que no era verdadera, acerca de la muerte de un actor muy famoso. Pero, perdóname, ¿murió Orno Verde Niro? ¿Qué? 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 ¿Murió Orno Verde Niro? ¿No? ¡Sí! ¡No! Un accidente de tránsito. ¡Ay, no! ¿Esta madrugada? No, 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 no. ¿Cuánta, concierto en el Stone? ¿Está acompañado por la fecha en el Stone? ¡No, no! ¿Quién permanece también en esta doble? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por Dios, no! A ver. ¿Qué es eso? Bueno, voy a ese estadio, ahora lloro. Si querés ver todos nuestros informes ingresá a www.diarioregistrado.com ¡Ja, ja, ja! Quédate a ver... ¡Duro de Domba! ¡Duro de Domba! ¡Suscríbete al canal!